Estamos comunicados con la doctora en Antropología, Sabina Fréry, que ya es ex-ministra de Seguridad de la Nación y dirige actualmente el Instituto Enfoco, que precisamente dedica su sabiduría, su capacidad de investigación a estos temas de la seguridad ciudadana. Sabina, muy buenas tardes, Olivia Rebursén y José Ernesto Yulman las saludamos para Libres Les Queremos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, 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 gracias. Bien, Sabina, bueno, uno de los temas que nos interesa hablar con ustedes precisamente desde la llegada al gobierno de Javier Milei, el discurso de la mano dura, de la persecución al delito sin ninguna vinculación ni con la ley ni con el Estado de Derecho, se ha hecho carne en innumerables sectores en este país. Usted como especialista que ha investigado muchísimo y que ha trabajado desde la gestión pública, la cuestión nos interesaba tener su opinión y ver qué rumbo puede llegar a tomar este manodurismo en el gobierno. Bueno, sí, ¿no? Llevamos un poco más de 100 días de gobierno de mi ley y todas las semanas hay algún algún anuncio o algún episodio que refuerza ese criterio, ¿no? De este, bueno, que además fue bastante repetido durante las campañas, ¿no? Tanto de mi ley como de Bullrich, ¿no? La palabra fuerza, orden, ¿no? Creo que han sido las más repetidas, sacando déficit cero. Bueno, este, es una ironía. Está muy bien, también. Fuerza y orden, me parece que han sido palabras muy repetidas, ¿no? Durante la campaña. Y sí, creo que, me parece que principalmente se ha aplicado esa perspectiva ideológica a las protestas, ¿no? Yo creo que donde más Bullrich ha reforzado, y mi ley, ¿no? Este, finalmente que es el presidente, más han reforzado aquello que permitieron en campaña ha sido fundamentalmente en la protesta. Con la inauguración de aquel protocolo anti-piquete que se inauguró en el aniversario del 20 de diciembre del 2001 y, bueno, y se siguió aplicando discrecionalmente porque en grandes marchas y movilizaciones donde efectivamente hay cortes totales y parciales, no se aplica. Y sí se aplica cuando son más pequeñas, ¿no? Las movilizaciones o cuando hay grupos que, digamos, que tienen una organización un poco más atomizada, ¿no? Como han sido la protesta por la ley, contra el proyecto de ley Omnus. Ahora, en cuanto al delito, a la inseguridad pensada como criminalidad, no como manifestación o demanda, ¿no? De petición de este pueblo por diferentes tipos de reclamos. Me parece que ahí han sido bastante malos, ¿no? Malas las políticas que han llevado adelante porque sobre finales de diciembre hicieron... Bullrich estuvo con Puyaro en Rosario anunciando un plan bandera que significaba nuevamente desplegar fuerzas federales que ya había en Rosario. Nosotros aumentamos la cantidad, Aníbal Fernández también. Y todos sabemos que esas fuerzas no llegaron nunca, que la gendarmería no llegó, que al contrario hubo menos, que mucho de ese personal además fue afectado de una manera desproporcionada, ¿no? Y realmente innecesaria a la represión de las protestas por el debate de la ley Omnus. Así que, bueno, en el interín, la verdad que es donde se ve la situación más complicada que es en Rosario porque hay violencias muy altas, una tasa es alta de homicidios comparada con el resto del país, han demostrado ser muy ineficientes. Sabina, Frederick, José Schulman, le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿En Rosario se está constituyendo un narcoestado? Pregunto, ayer o anteayer directamente los grupos narcos decidieron que no hubiera transporte y no hubo transporte. Dan como muestras de un poder, creo que nunca visto en la Argentina por parte de un grupo de delincuentes explícitamente así presentado, ¿no? ¿Cuál es tu...? ¿Cómo ves este tema de los narcoestados? ¿Hacia dónde iremos? Sí, no sé si yo... Es cierto lo que vos planteás, José, y esto pasó ahora, pasó también hace tres semanas, después de esa serie de ataques a colectiveros, taxistas. Yo no sé si hablaría del narcoestado, pero sí efectivamente estos grupos, estas bandas, ¿no?, de traficantes de drogas ilegalizadas y muy armados, armados con armamento letal, son capaces de ejercer autoridad sobre el Estado, ¿no? No sé si eso lo hace a Santa Fe o especialmente a Rosario, porque estamos hablando de una zona pequeña y de poca población comparada con la cantidad de población que hay en la Argentina, ¿no? Lo que sí creo es que el Estado provincial y el Estado nacional van perdiendo la capacidad de ejercer autoridad sobre el territorio y control del territorio. O sea, está claro que quienes lo tienen son estas bandas. Ahora, el conocimiento que hasta donde yo, el conocimiento que yo tengo, que se detuvo en alguna medida cuando dejé el cargo de ministra en el 2021, lo que nos mostraba es que los grupos eran grupos bastante precarios, no demasiado grandes, muchos, unos 150, 200 grupos, clanes, muy construidos en torno a las relaciones de parentesco, ¿no? Que son las que dan confianza. Todo lo cual indicaría que no sería tan difícil si hubiese realmente una política un poco más creativa, yo creo, de seguridad en Rosario, ¿no? Que no significa ser más punitivo, no significa entrar ametrallando a la gente o poner a las Fuerzas Armadas en un ejercicio ostentoso, ¿no? Ostensible de las fuerzas, sino pensar un poco más estratégicamente. Para lo cual hay que hacer muchas cosas que yo creo que no se están haciendo, algunas creo que por temor, por temor de las propias autoridades, ¿no? Pero no sé si hablar de narcoestado, ¿no? Sí de un dominio, de una inversión, ¿no? Del poder de estas bandas criminales por sobre el Estado. Pero no hay un control total del Estado por ahora. Digo, en Santa Fe, en Rosario, siguen funcionando mal que bien, siguen funcionando en las escuelas, en los hospitales, ¿no? La universidad no está tomado eso por estas bandas. Sí, en los últimos días, tanto el Papa Francisco, que acaba de hacer un diagnóstico, ¿no? De las complicidades políticas, judiciales, empresariales. Creo que el doctor Zaffaroni también lo ha hecho. Gracias, Sergio. Que establece una ruta de salida de la droga por los que empezaban a ser los primeros puertos privados, ¿no? Ahí hay toda una relación entre los puertos privados, el transporte, el nulo control sobre el Paraná. Bueno, ahora resulta que lo van a controlar, parece, fuerzas extranjeras, ¿no? En algún momento vos hiciste una propuesta de alto impacto sobre cómo podría comenzar la solución de este descontrol o menor control del Estado sobre la situación. Creo que era, si no me equivoco, retirar a las fuerzas policiales provinciales de la calle y ocupar ese espacio con fuerzas federales debidamente conducida desde el mando civil. Sí, sí, en realidad, yo lo que vengo planteando, por la experiencia que nosotros tuvimos y por las dificultades enormes que tenían los jefes de las fuerzas asentados en Rosario, en el último tramo de nuestra gestión, dificultades que estaban asociadas a que la propia policía de Santa Fe se convirtió en un obstáculo al trabajo de las fuerzas federales, porque estaban en los momentos que no debían estar o no estaban cuando sí debían estar, ¿no? Entonces, frente a eso y frente a... sabemos que hay varias causas que han encontrado como responsables a integrantes de la policía de Santa Fe en estos negocios, así como hay trabajos más académicos que también muestran que la policía se ha convertido en una banda más, y muchos de estos narcotraficantes trabajan para la policía, no es que negocien con la policía impunidad, sino que trabajan con ellos, ¿no? Frente a esta situación que habla de la connivencia policial y también política, porque la policía depende del gobernador, ha dependido de los gobernadores, yo creo que una política, diría, de shock que podría contribuir a ordenar esta situación, en el buen sentido, es decir, bajando los niveles de violencia, es que las fuerzas federales no solo aumente su cantidad o su número y se desplieguen en el territorio donde se cometen estos hechos de homicidio, que sabemos cuáles son, además, se sabe cuáles son, sino que tengan facultades que hoy no tienen, como por ejemplo el control de las comunicaciones en la calle y el control absoluto del patrullaje. Hoy eso lo tiene la policía de la provincia, entonces mi sugerencia o recomendación es que la policía de Santa Fe en Rosario quede corrida el trabajo administrativo en las comisarías y todo el control de las comunicaciones, que también es el control de la inteligencia, de las detenciones y del patrullaje, lo asuma el Estado Nacional a través de las fuerzas federales. Y esto no es algo de lo que no tengamos experiencia, porque se hizo en Buenos Aires, en el Cinturón Sur, en la gestión de Garré, a mediados del 2011, conocido como Operativo Cinturón Sur, la policía federal se corrió, en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, se corrió únicamente al trabajo administrativo de apertura de sumarios dentro de las comisarías y todo el resto, el 911, el patrullaje, absolutamente todo lo demás lo tenía prefectura y gendarmería. Y todavía hoy la gendarmería, en la villa 1114, el barrio Padre Richardelli, sigue teniendo el control absoluto del territorio, mal que bien, han pasado ya 12 años, y la policía de la ciudad no aparece en la zona, no tiene ningún tipo de presencia, cuando en realidad las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, no se trata de una intervención federal a la provincia, sino una medida de shock que tiene que estar acompañada de otras, tiene que estar acompañada de qué se hace con la policía de Santa Fe, mientras tanto, tiene que haber también un trabajo de articulación de las causas federales de narcotráfico y las causas del Ministerio Público de Acusación de la provincia, que son por homicidios, asociación ilícita, ese cruce nosotros lo propusimos en la era de Perotti, y la provincia no quiso hacerlo, y hay varias cosas más para hacer, pero me pensé que eso, por lo menos, le daría al Estado un control del territorio que hoy no tiene. Sabina, agradeciéndole muchísimo estos minutos que nos ha destinado, y con la claridad de sus palabras, simplemente, tal vez su opinión como experta, ¿por qué también incidir en esto, en la necesidad de que puedan ser fuerzas federales, pero terminar con esta idea de el ejército combatiendo el delito o haciendo cuestiones de seguridad, más así de que la ley lo prohíba, la necesidad de, una vez más, explicarlo y decirlo claramente? No, a ver, la Constitución y la ley de seguridad interior actual contemplan la posibilidad de que frente a una situación de desborde, se pueda declarar el estado del sitio y ahí las fuerzas armadas pueden intervenir. Es una circunstancia y en un escenario de crisis, o sea que hoy está contemplado. No están dadas las condiciones para que las fuerzas armadas intervengan, porque, insisto, hay un montón de medidas que no se han tomado, están subutilizadas las fuerzas de seguridad federales, están subutilizadas hoy en Rosario. Entonces, estas declaraciones de Bullrich y de Petri, que tiran leyes y leyes, se anuncian y vuelven a anunciar y todo lo demás, todo eso es porque están en un estado, ellos en un estado de impotencia muy grande respecto de qué hacer en Rosario. Y me parece que tienen que pasar a tener una visión un poco más, o sea, pensar menos en la tribuna y realmente un poco más en la población rosarina. Bueno, muchas gracias, no solo por la nota, sino por, bueno, creo que deberían tomar nota todos los que una y otra y otra vez dicen que las fuerzas populares, progresistas, no tenemos propuestas, nunca decimos nada concreto sobre el tema de la seguridad, especialmente hemos hoy buscado recuperar propuestas muy concretas que están pensadas no solo desde la academia, sino desde la práctica, y muestran que sí, que tenemos mucho para decir, y que es un mito eso de que los únicos que pueden hablar de seguridad son los manuduristas como Bullrich, Bernie, esos que miran a Bukele como su mentor. Con la violación. Sí, como su mentor. Cuando, bueno, no es así, ¿no? Así que te agradecemos mucho y seguiremos contando con la contribución de enfoco y de todas las compañeras que te acompañan. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por el llamado. Gracias.